Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate. Nuevamente este encuentro en el día de hoy. Queremos aprovechar para hablar de este tema que se vino discutiendo, un proyecto de ley que tiene media sanción ya en el Congreso. Posiblemente en los próximos días esto va a definirse ya en otra Cámara, en la Cámara de Diputados, y vamos a tener modificaciones en el sistema impositivo. Ya lo habíamos hablado en algún momento, pero queremos ahondar en este debate porque en los últimos días han surgido muchas versiones hoy y preocupaciones también de sectores que podrían verse afectados, de qué manera, dudas sobre cuál va a ser el nuevo mecanismo. Y bueno, creímos lo más conveniente convocarlo y pedirle hoy que nos ayude al viceministro de Diputación Fabián Domínguez, ya un amigo de la casa. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Roberto, muchas gracias realmente para nosotros. Es un placer poder compartir con ustedes y a través de ustedes con toda la gente que nos está viendo, escuchando en este momento, ya que esto es un tema muy importante. Es crucial que vayamos madurando como sociedad en materia tributaria porque una sociedad con cultura tributaria es una sociedad que progresa. Hoy la materia tributaria está en el diálogo, está en la agenda de las personas, está en la agenda de la prensa felizmente, por eso estamos acá sentados y eso es muy bueno. Fíjate qué llamativo, y te interrumpo a Dios Fabián, porque este es un tema que te iba a plantear, pero te estás anticipando un poquitito porque yo te iba a decir, el sector empresarial participó con ustedes en sesiones pero maratónicas de mucho tiempo para tratar de coincidir en aspectos fundamentales de la reforma. Hoy ese mismo sector dice, no, no es el momento de plantearlo. Y me extraño Roberto, pero es hasta normal, yo te digo, hablar de un cambio tributario. Nunca la gente te va a decir, es el momento. Y te lo pinto de esta manera, como decimos nosotros y recordemos nuestras clases en la facultad porque coincidimos en la universidad con Roberto. Imagínate, hagamos el ejercicio mental que estamos en un momento de bonanza económica, que estamos en prosperidad económica. Imagínate que plantees una reforma tributaria también en ese momento, que te van a decir, ¿por qué ahora que todo está bien vamos a cambiar? Y ahora te dicen, en un momento en donde hay una cierta desaceleración, te dicen, ¿por qué en este momento? Justamente por eso, porque esta reforma, que es de lo que vamos a hablar, tiene algunas situaciones que van a dar oxígeno a justamente aquellos sectores que más necesitan. Porque la premisa, una de las premisas fue hacer más eficiente, hacer más justo, más equitativo, por sobre todas las cosas, con un secreto que recaude más sin aumentar tasas. Es la misión que nos dieron. O sea, tasas impositivas no se tocan, decían ustedes. A ver, se tocan en el sentido... En términos nominales, se tocan, pero en términos nominales... Correcto, lo que se hace es una redistribución de carga impositiva. Y si uno mira, acá no hay, y me dijiste fuera de cámaras, es una reforma tributaria tímida. Es floja, es una tímida, sí. Sí, es moderada. Pero yo te voy a decir por qué es tímida y por qué creo que se desaprovecha una oportunidad. Porque yo tengo una teoría general sobre eso. Claro, y en ese sentido lo que hicimos fue hacer una metamorfosis del sistema tributario. El sistema tributario, porque esa fue otra de las misiones que nos dieron, tiene que seguir siendo un sistema de pocos impuestos y de bajos impuestos. Y en ese sentido lo que hicimos fue hacerle evolucionar una suerte de metamorfosis, convertirle a la oruga en mariposa, para que sea más dúctil, que pueda volar y no solo arrastrarse, que pueda tener, digamos, más versatilidad. Porque hoy estamos en el siglo XXI, estamos no con una economía digital, como dice la gente, la economía digital no existe. Lo que existe es la digitalización de la economía. Y todo ese sentido y todas esas variables nuevas que hacen y meten variables nuevas al modus vivendi de la gente, eso hace que tenga que evolucionar también la ley y tenga que acompañar ese proceso. Ahora, yendo a cuestiones concretas, suba de tasas impositivas hay dentro del proyecto. O sea, creo que eso no podemos negarlo, caso impuesto selectivo al consumo. Y también hay extensión de impuestos a sectores, sin modificar la tasa, a sectores que no estaban alcanzados. A ver, yo te digo al revés. Lo que hay es extensión del impuesto selectivo al consumo. Porque lo que se hace es establecer tasas máximas en la ley, pero también se establece de manera taxativa que no van a subir las tasas por un lapso incluso de un año y aún así, a pesar de transcurrir un año, se tiene que evaluar la situación de la economía. Y si la economía mejora, se puede pensar en un año después en empezar a alzar moderadamente o bien incluso, Roberto, poder tener la posibilidad de bajar las tasas de imposibilidad, cosa que no podemos hacer hoy. Porque lo que se establece con el selectivo es tasas máximas que es en franja superior a las que están hoy. Expandimos la frontera sin alzar la tasa actual y al expresar tasa máxima te da la posibilidad también de que puedas bajar, si Dios no lo quiera, la economía empeora. Ahora, yendo a ese punto concreto, uno, yo quiero traerte un poquito lo que uno escucha, lo que recibe de inquietud de la gente, porque lo hablamos en radio, una ABC cardinal permanentemente, y allí uno siente un poco qué es lo que piensa la gente. Y te voy exponiendo, yo tengo una opinión sobre algunos de estos temas que te voy a plantear, ¿verdad? Pero, ¿cuánto es la evasión fiscal actualmente, Joaquín? ¿Cuál es el dato? Después muchos te dicen, ¿por qué no atacan la evasión si hay mucha evasión? Se habla, por ejemplo, acá hay muchos términos, se habla mucho, yo no digo que se mienta, ¿ok? Pero a veces se omite la verdad y a veces se cuenta verdad en forma parcial. Y es una tendencia humana, no hay que enojarse por eso. Resulta que hablar de brecha de evasión, según la perspectiva, como todo dato económico, para esto nos valemos de cálculos econométricos, de combinar con datos empíricos, es muy difícil tener un rigor específico y tener una idea de, justamente por eso, porque está de manera subterránea, es muy difícil estimar. Algunos dicen una economía subterránea del 50%. Pero hay un estudio científico, de hecho con gente muy seria. Pero en eso está, ahí tenemos que evaluar, ahí está todo y una serie de actividades que nos van a lograr impuestos. Claro, ahí está el tráfico de drogas, está el tráfico de armas, no podemos pretender que eso sea igual a la evasión de impuestos. ¿Cuál es el cálculo que tienen? El cálculo concreto, que data hace aproximadamente dos años y medio atrás, se extendía a una cifra, si la memoria no me falla, del 33% de evasión tributaria. ¿Y hasta cuánto se puede bajar eso? ¿Dentro de lo normal o de lo que es, digamos, en la región de lo que se puede ver en la región? No estamos lejos de las brechas de evasión de la región. Lo más común es hacer una medida de brecha de evasión tomando como base y parámetro el IVA. ¿Por qué el IVA? Porque el IVA es el impuesto más general. El IVA es el que abarca a todos los sectores, a todos los bienes casi de la economía y a todos los contribuyentes. El factor común que tiene todo contribuyente nómina es el IVA. Con excepción de los de renta personal en relación de dependencia, pues todos tienen IVA. Todos los bienes pagan IVA, con excepción de combustibles. Después del resto, todo paga IVA y abarca todas las etapas de comercialización. Es decir, abarca desde la importación o fabricación hasta el consumidor final. ¿Qué quiere decir? Haciendo un tramo así de un bien promedio en el mercado. Fabricación o importación. Ese fabricante o importador le vende a mayorista, mayorista, minorista, minorista a consumidor final. En toda la etapa aplica el IVA. Entonces, por el IVA, digamos que es el cálculo más sencillo de hacer y más fiable. Ese cálculo nos dio 33% y no estamos lejos del índice de evasión de toda la región, con excepción de Chile, que tiene una medida mucho más baja realmente y tiene un sistema muy, muy eficiente. Pero después del resto de los países, Mercosur, estamos básicamente nivelados y con niveles parecidos a los de Mercosur. Y eso de dos años y medio atrás, hoy día te puedo decir que bajó. ¿En qué medida bajó? Y tendríamos que hacer una nueva medición que estamos embarcados en la administración tributaria a hacerlo de vuelta este año para calibrar un poco cuál es la medida de la evasión del IVA. Uno mira la informalidad, te digo, en la esquina del Ministerio de Hacienda, en la esquina de la subsecretaría, hay gente vendiendo de todo. Y uno dice, bueno, esta gente que es la distribuidora final o la vendedora final, hay toda una estructura por detrás. Va al Mercado 4 y ve mucha informalidad, centros de ventas donde normalmente ve de todo. Y se pregunta a la gente, bueno, ¿allí no hay una fuente de recaudación acaso para el fisco? Sin duda, sin duda. Siempre está dentro de esos niveles, como te digo, la brecha de evasión medida. En ese sentido, la informalidad es un flagelo por causa del contrabando principalmente que tenemos desde hace mucho tiempo y es estacional. Tenemos épocas en donde, por cuestiones relativas a tipo de cambio en la frontera, el contrabando, digamos, aflora. Después se invierten las cosas y las relaciones a la inversa, porque el contrabando se va de Paraguay hacia los países vecinos. Es decir, funciona perfectamente la economía de mercado. Ni más ni menos, en ese sentido. Entonces, es una variable con la que tenemos que convivir. Ahora bien, si uno piensa, Robert, y mira, yo te invito a que te sitúes mentalmente a 15 años atrás. Yo te puedo decir con meridiana claridad y sin temor a equivocarme, que la informalidad ha disminuido ostensiblemente. En aquel momento, la informalidad era realmente endémica. Si bien hoy es preocupante, por aquel entonces era endémica. ¿Qué es lo que se hizo en el año 2004? Y que creo que fue una reforma muy exitosa. La gente dice, ¿por qué no insisten como en el 2004 que se bajó impuestos y se recaudó más? Sí, esa es una fotografía de un momento del tiempo y era lo que se tenía que hacer. Recordar el eslogan del 2004. ¿Te acordás cuál era? Yo, el 2004, después te voy a decir por qué recuerdo y por qué a veces me opongo a ciertas medidas que se hacen. Pero no recuerdo, sinceramente. Formalizando el país. Ese fue el eslogan del Ministerio de Hacienda en general. Se formalizó bastante. Bastante. ¿Y cómo se hizo eso? Justamente con el IVA. Si vos recordás, en el 2004, ¿qué es lo que se hizo? Se apostó con esa reforma a una expansión muy fuerte apostando al IVA. ¿Por qué el IVA? Porque es un impuesto muy eficiente. Muy eficiente justamente por lo que te acabo de mencionar. Abarca a todos los contribuyentes y a todas las etapas de comercialización. Y lo que se hizo fue agregar nuevos hechos imponibles al IVA. Acordate, con botones para muestra. Bajas impositivas en algunas cosas, suban. No, no, pero tenemos que ver en qué cosas. En el IVA se incluyeron nuevos hechos imponibles, inmuebles no estaban en el IVA antes. Los intereses no pagaban IVA antes. Todo eso se incluyó a partir del 2004 para abarcar más, para tener más eficiencia. Y el IVA aporta mucha recaudación, pero también mucha información. Todo el sistema de cruces del sistema tributario, el marangatú, hoy es gracias al IVA. Pero hay que decir también, el impuesto a la renta bajo hoy hizo que muchos se formalizan. Sí, Robert, justamente. ¿Para qué? Para formalizar el país. Lo que se hizo fue, en términos teóricos, hablando conceptualmente, se expandieron los impuestos indirectos, se le dio mucha más fuerza y los impuestos directos se bajó los decibeles. Yo solamente, bajando un poco de línea sobre esto que te decía hace un momentito, la reforma del 2004, que es mi crítica también siempre. Yo me había peleado enormemente, me peleé con el ministro, con todo el mundo y con Patria Querida en algún momento porque no se le ponía una condición del tema del gasto. Esa es mi crítica siempre. O sea, sé que no tiene nada que ver contigo, por eso no quiero siquiera discutirlo. Pero, Roberto, acompaño tu crítica. Es mi... O sea, lo tengo atragantado acá porque se firmó un pacto, se hablaba claramente de cuál era la reforma, no se hizo nada, se sigue gastando, a mi criterio, casi tan mal como en aquella época y se ha multiplicado enormemente la recaudación. Entonces, mi temor siempre es, está bien, hagamos una reforma. ¿Sabes cuánto se aumentó la recaudación? Sí, cinco veces más. Siete. Siete, bueno, siete veces más. Por eso digo, o sea, yo no le temo a la reforma, yo le temo a qué van a hacer con el dinero y quiero ver señales de los administradores. Esa es... O sea, allí está mi criterio. Por eso yo te decía hace rato, en el contexto de mi criterio, está una reformita que se está haciendo. Yo lo hubiese... Si el Poder Ejecutivo tuviese la autoridad moral, en el sentido amplio de la palabra, de yo estoy haciendo esto, yo doy esta señal, yo gasto bien, yo estoy haciendo esto, tendría la autoridad de imponer una reforma más profunda en materia tributaria. Yo creo que... A ver, había... Pero creo que allí está el punto débil. Pido permiso a mis colegas de Administración Financiera y de Economía para opinar al respecto. Yo te digo, yo también soy crítico de ese tema, y lo dije permanentemente en mesa de colegas e internamente del Ministerio de Hacienda, porque imagínate, el que recauda, yo soy. Y a mí me indigna como ciudadano, me indigna que se malgaste. Y me indigna doblemente como viceministro, que se malgaste lo que nos cuesta recaudar. Hoy, vos no te imaginás el esfuerzo sobrehumano que están haciendo mis compañeros de trabajo en la Administración Tributaria para realizar un trabajo muy cuesta arriba, con la desaceleración de la economía, y hacer artilugios, artimañas, con sobreesfuerzo para que no caiga la recaudación. Yo te invito a que mire las cifras recaudatorias de la SED. De enero hasta hoy, junio, vamos a volver a cerrar con alrededor de 8% por encima de junio del año pasado. Entonces, con muchísimo esfuerzo, controles a full, cruces de información, que vos muchos reclamás siempre en radio. Y te voy a volver a reclamar hoy, porque ese es un tema clave. Vamos a hablar del tema. Nosotros tenemos cruces y controles realizados todos los días, Roberto. Es más, te paso después algún detalle para que lo tengas en prensa y para que veas que no se hace nada como se suele decir. Estamos haciendo mucho. Yo les tengo acá en vista a sectores que son importantes, sectores económicos, políticos, también empresariales. Creo que hay un sistema que va a permitir que salte cualquier actividad irregular que realicen, donde sí realmente se va a cerrar el circuito. Por eso yo insisto en el cruce de datos y después voy a explicar un poquito. Por eso es que estamos y también siempre te sigo y conozco hacia dónde te vas a ir ahí, porque ya te escuché en varias oportunidades y te doy toda la derecha con lo que dijiste. Estamos haciendo los esfuerzos para eso. Pero lo que voy, volviendo a ese tema al 2004. Lo que se hizo fue potenciar los impuestos indirectos, lo cual es muy eficiente, y bajar los impuestos directos, que también resultó en una eficiencia importante a los efectos de la formalización. Pero conceptualmente lo que hicimos fue apostar a la eficiencia y dejar de lado la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque el IVA le castiga más al que menos tiene y le liberamos algo más de carga a aquellos que tienen capacidad contributiva en forma directa. ¿Para qué? Para ganar formalización. ¿Lo logramos? Indudablemente dimos pasos importantes. Creció siete veces la recaudación. Con el resto de las reformas que se hicieron en ese momento, también creció ostensiblemente la economía del Paraguay. De un PIB de 7 mil millones de dólares, hoy tenemos un PIB de 40 mil millones de dólares. Un crecimiento extraordinario en ese sentido. Y es muy fácil hablar con el diario del lunes. ¿Cierto? Muy fácil de hablar. Muy fácil de opinar y analizar. Entonces, hoy yo puedo opinar con el diario del lunes y digo, evidentemente, en aquel momento, aplaudo de pie a los que pensaron en esa reforma, que apostaron a la eficiencia, pero dejaron de lado a la justicia. Hoy, con esa... Pero había conciencia de eso, ¿no? Sin duda. A pesar de que después cambió el discurso, el discurso era eso. Había, había. Y por eso digo, aplaudo de pie. Entonces, hoy, a 15 años de ese momento, con los pasos dados y los objetivos logrados en función a lo que se quiso con esa reforma, lo que estamos haciendo hoy con el proyecto de modernización tributaria, que no llega a reforma, dándote la derecha en ese sentido, le estamos devolviendo algo más de equidad al sistema tributario. Porque si vos mirás, los impuestos indirectos continúan tal cual. Salvo selectivo, pero selectivo lo que se hace es con bienes que causan externalidad negativa. Pero el resto de los... Ahí quiero cerrar la idea. El resto de las figuras, lo único que se hace es potenciar los impuestos directos. Caso, productores agrícolas y pecuarios, sojeros y ganaderos. Caso, dueños de empresas, socios de empresas, accionistas de empresas y las agroexportadoras. Son los tres sectores que tienen sacrificio tributario. El resto tiene disminución de costos impositivos incluso. Quiero entrar después en un poco más de este detalle de cada uno de los sectores. Incluso vamos a hablar, porque hubo discusiones y polémicas sobre los pancheros. Hubo discusiones y polémicas sobre el boleto del transporte público de pasajeros. ¿Es cierto? El almacenero, el contribuyente que es trabajador independiente o dependiente que tiene un ingreso determinado. Vamos a hablar puntualmente de cada uno de los casos. Pero me gustaría hacer brevemente una pausa, si me permitís, Fabián. Entonces, cortamos aquí la... Hay que cumplir, hay que vender. Y después a la vuelta vamos a entrar en los detalles. Y cuando esa venta hace que ustedes ganen y paguen. Así que vamos a esa pausa. Breve pausa, enseguida estamos acá con más información, por supuesto, y la discusión con el Vice Ministro de Tributación, Fabián Domínguez.